Amigo, es hora de Big Shot para Mercenarios, el programa que les trae información sobre los fugitivos de esta semana. En el menú de hoy tenemos a Sir Eugario, un asqueroso tifling con un apetito tan grande y asqueroso como su olor. Se le acusa de conspiración, robo a mano armada, robo a mano desarmada y robo de manos para comerse las. La recompensa alcanza los 2 millones. See you, Space Cowboy. Suscribite al canal ahora, convertite en un taberturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un trabajo en el que paguen por adelantado así al menos tenés balas para cuando empiecen los problemas. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? ¿Torres de dados, cajitas, minis y más? Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabernatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Cowboy Bebop es un excelente anime con una increíble banda sonora a la cual hicimos un pequeño homenaje en nuestra aventura de André. Es un anime de acción explosiva, diálogos divertidos y combate emocionante. Así que el juego de rol no puede ser muy diferente. Nacido de una exitosa campaña de Kickstarter, este juego nos invita a meternos en el tormentoso mundo de los cazarrecompensas espaciales. El juego está en desarrollo, pero para la campaña liberaron las Quickstar Rules para tener un primer vistazo a las mecánicas. Si bien son solo 50 páginas, tenemos un montón de información para empezar a jugar. Y tengo que decir que es uno de los inicios de manuales que más me gustaron. Tiene una carilla de lore, pero después salta directamente a los fundamentos del juego. Que se los recomiendo leer antes de comenzar cada partida, así se mantiene el ambiente de beatbox que están buscando. Son tres. El primero dice, el dinero nunca es suficiente, pero nunca es un problema. Haciendo alusión de que es súper importante conseguir un trabajo para comer o transportarse. Pero nunca va a faltar para pagar coimas, chantajes o balas. Después sigue, el pasado siempre volverá a perseguirte. Todos los personajes tienen algo en su vida de los que escaparon o no saben que generaron y va a volver a buscarlos. Finalmente, la muerte siempre es dramática, nunca accidental. Ayudándonos a darles muertes copadas a los NPCs personajes, pero también dándonos a entender que van a caer como moscas. Después de todo, están casi siempre los tiros. Y sigue con cómo jugar, dando uno de los mejores consejos que leí en mucho tiempo sobre cómo rolear. Usa a tu personaje como un auto robado en una peli de acción. No hay tiempo de parar a pensar. Hay que arriesgar todo. Hay que saltar por el puente, chocar a los enemigos y esquivar misiles. En la explicación sobre cómo es el juego, dice en un párrafo algo extremadamente interesante. Para jugar Cowboy Beepop necesitas entre 2 y 3 horas para una sesión. Pero si querés algo cargado de acción, puede ser mucho menos tiempo. Aunque si querés jugar todavía más, podés hacer algo al estilo noir. Creo que es la primera vez que me encuentro con una alusión a los géneros narrativos vinculados al tiempo de sesión. Y me parece brillante para ayudar a cualquier DM o Big Shot, como se llama acá, que quiera preparar una sesión de este juego. Vamos a chequear la hoja del personaje. Como ven, se maneja con una suerte de panales que indican primero y principal 5 estilos musicales. Rock, Blues, Jazz, Dance y Tango. Este es un juego narrativo, centrado principalmente en las cosas que pasan. Y no tanto en la mecánica del juego. Estos estilos musicales del personaje son las formas de acercamiento a las tiradas. Y van a contener rasgos que al usarlos en nuestras acciones, nos van a dar beneficios. Cada acercamiento plantea una forma diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, el blues está más relacionado con las acciones empáticas y personales. Pero el tango tiene que ver con lo encantador o lo seductor. La idea de estos es que antes de tirar, nos tomemos un momento en pensar cómo queremos que nuestro personaje actúe y luego narrarlo. En nuestra hoja vamos a ir anotando los rasgos en los panales. Y si los mencionamos cuando describimos la acción, van a aportarnos dados. El sistema de dados es súper raro y divertido. Vamos a ir apostando como si estuviéramos en un bar-casino. Lo primero que pasa es que el Big Shot declara la cuenta, que van a ser los dados de 6 que los jugadores van a tirar. Después declara la dificultad, que es el número a superar. Luego los jugadores narran sus acciones y si mencionaron sus rasgos, tienen dados extras. Y finalmente tiran. Hay un montón de modificaciones posibles a las tiradas, que es algo extraño. Generalmente los juegos se mantienen bien simples en estos momentos, solo sumando o restando números. Pero este no es el caso. En las tiradas pueden pasar dos cosas, hits y shocks. Los hits aparecen si se supera la dificultad y si salieron 2-6 en los dados. Los shocks aparecen por cada uno en los dados. Y si no hay ninguno en los dados, también se haré un shock. Y acá es donde se pone loco. Dependiendo el tipo de cuenta que el Big Shot eligió, puede usar los shocks para hacer cosas diferentes. En las quick starts tenemos 3 diferentes que vendrían a ser el acercamiento que el Big Shot presenta en la escena. Lo importante es que en cada una explica cómo el Big Shot puede usar los shocks. Suelen ser cosas malas para los personajes, como por ejemplo, aumentar la dificultad. Una modificación es el groove y el ritmo del personaje. Como se habrán dado cuenta, la música es gran parte del sistema. El groove es un rasgo en el que el personaje es muy muy bueno y mecánicamente va a modificar las reglas de alguna manera. El ritmo te permite ganar hits si en tu narración usaste tu groove. Otra cosa que puedes hacer es lastimar tu rasgo para conseguir un hit. Si lo haces, las próximas tiradas con ese rasgo van a tener desventajas. También puedes herir un rasgo para ignorar un shock. Si lo haces, no vas a poder usar ese rasgo hasta la próxima sesión. Hay otros detalles interesantes de cómo se juega, pero este sistema es caótico y divertido. Se juega rápido y a los gritos, arriesgando todo por un poco más. La idea principal de la Quick Star gira alrededor de las recompensas. Así que va a haber un cartel de se busca con un precio en su cabeza. Una de las cosas que más me gustaron de ese sistema son los relojes. Cuando empieza una cuenta, el Big Shot pone dos relojes. Uno significa el éxito de los poderes y el otro significa el fallo. Junto con las tiradas y otras cosas, cada uno de los relojes puede avanzar. Y cuando se complete uno, sucede lo que se plantea. Así que el foco tiene que estar en avanzar la historia hacia el final de esos relojes. El PDF está lleno de imágenes del anime. Y si hay algo para mencionar, es la falta de lore. Que se entiende perfectamente porque son las reglas Quick Star. Seguramente, cuando salga el libro completo, vamos a tener mucha más información de cómo es la vida de los cazarrecompensas espaciales. Personajes famosos, lugares importantes y tal vez naves. Este sistema está lleno de pequeños detallitos para arriesgar y conseguir pequeñas ventajas. Me hace acordar mucho a las peleas del anime, donde siempre hay algo que está generando una reacción diferente y todo el tiempo los personajes están buscando quedar mejor parados. Siento que representa muy bien el espíritu arriesgado de los cazarrecompensas espaciales que nos trajo el anime. Si les gustó este video, déjenle un like. En el próximo vamos a ver un sistema nuevo, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes, por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿cuál sería el pasado trágico de su cazarrecompensas? El mío sería algo así como, mi cazarrecompensas, en el pasado. Confió en un amigo de él, que le dijo, poné todo tu dinero, todos tus ahorros, en los NFT y cripto, que va a ser buenísimo. Y resulta que perdió todo. El dinero que tenía ahorrado, el de su familia, el de sus vecinos y por alguna razón, el de su trabajo también. Ahora es una deuda inmensa, cazarrecompensas para encontrar al amigo que le traicionó y le robó todo. Y además, promueve la palabra de que tengan cuidado con las créditos y o las NFT. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hola, te aventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. El planteo de bachis, ¿por qué es cirugario? Porque es el chiste de comerse manos, León. Porque es lo primero que se me ocurrió. Dije, bueno, roba mano armada, roba mano desarmada y robo de manos. ¿Quién puede robar manos? Y quedó todo. Y recuerden, si viene algún amigo a venderle NFT, dispárenle. ¡León! No, 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 no Gracias.